Seguimos con más noticias y a continuación queremos compartir con ustedes una nota con Raúl Constantino, presidente de la capa DEI, sobre las proyecciones del sector inmobiliario de nuestro país para este 2023. La verdad que el 2022 fue un año excepcional. Creo que estoy tiendo de recorrer a Asunción, en la Asunción de Ciudad del Interior, para darse cuenta de lo que ha sido el desarrollo inmobiliario del año pasado y es realmente la cantidad increíble de nuevos proyectos que están construyéndose y que están comenzando. Así que creo que el sector inmobiliario, el sector del desarrollo inmobiliario, ha sido realmente el año pasado un año muy bueno y esperamos que este año, en 2023, continuemos en ese mismo camino. Bueno, sin duda yo creo que la ciudad de Luque ha sido la que ha seguido el camino a Asunción en cuanto a la cantidad de proyectos que se están realizando, que se realizaron y que se están por comenzar. Es el lugar elegido, digamos, por muchos desarrolladores, no solamente en viviendas multifamiliares, que serían departamentos, sino también en una modalidad nueva que está nuevamente agarrando mucha fuerza, que son los condominios. Después de Luque yo creo que le seguiría Roca Alonso, Fernando La Mora, San Lorenzo y ya en menor medida lo que es de Luque y Acero Sur. Yo creo que ese hoy día el desarrollo como se está llevando y la tendencia de este 2023 es que siga creciendo el desarrollo en Luque. Nosotros estamos viendo un fenómeno bastante particular que básicamente con los desarrolladores del norte argentino o los inversores del norte argentino que están viniendo a generar productos inmobiliarios. Vemos que hay una tendencia a ubicarse alrededor de los shoppings y particularmente alrededor de lo que es el shopping del sol, el shopping paseo de la galería. Vemos un fuerte desarrollo en los alrededores, en todo lo que es el barrio de las lomas. Entonces creo que ahí es donde hay mucho interés del inversor extranjero. Y por otro lado, vemos también ese desarrollo en Luque también con bastante interés, pero más con desarrolladores no argentinos, sino que chilenos en mayor medida y bueno, ya locales, inversores locales. Y ellos son los dos, digamos, grupos de inversores más fuertes. Tenemos en menor medida Uruguay. ¿Y por qué en menor medida Uruguay? Porque Uruguay ya tiene una característica de ser un país que decepciona inversión en el sector inmobiliario. Fuertemente en su época en Punta del Este y hoy con mucha fuerza en la capital que es Montevideo. Entonces, ese sería el motivo por qué los uruguayos no llegan tan fuertemente en cuanto a las inversiones. Pero lo mismo tenemos inversiones uruguayas que se están realizando hoy en Asunción particularmente. Y sí, como decía, los argentinos, los chilenos, en menor medida un poco españoles, venezolanos, un poco de peruanos, pero ya son el grupo mucho más pequeño y tal vez la cantidad todavía no es significativa. Yo creo que este fenómeno que está pasando se origina básicamente por una región política de los países que te mencioné. Hemos visto que hoy los gobiernos que están en el poder en esos países han cambiado totalmente la línea de gobierno o la línea de inversión y desarrollo de lo que están acostumbrados estos inversores que están buscando salir de esos países justamente para buscar mayor estabilidad, no solamente política, sino que económica. Eso ha sido el mayor motivo, yo creo, ¿verdad? Y por otro lado, desde ya las condiciones económicas que ofrece nuestro país son muy atractivas. Básicamente, yo creo que todos sabemos que somos un país con un bajo nivel impositivo, tenemos un impuesto a la renta bajo, un impuesto de valor agregado bajo, y eso también es muy interesante. Ahora bien, tenemos que dejar de mencionar también de que nuestro país sigue teniendo un gran problema de crédito hipotecario, donde la demanda de las viviendas es una demanda limitada, y al hablar de limitada, estamos hablando de que el acceso a la vivienda o comprar la vivienda por mucha gente es limitado justamente por la falta de crédito hipotecario. Así que hay que tener mucho cuidado que el equilibrio de la propia demanda, como ha venido hasta ahora siendo equilidad, se mantenga, y no generar con estas inversiones extranjeras que están viniendo, como te decía, en muchos casos, alentadas por las condiciones de sus propios países, más que por la oferta de la demanda del producto inmobiliario de nuestro país, que sea motivo de un desequilibrio y que pueda generar un problema del sector, que hoy, como ya hace muchos años, viene todavía teniendo una muy buena salud, como yo siempre digo. Esa salud hay que mantenerla y hay que generar ese equilibrio, como te digo, y que no se produzcan desfaces en una oferta de medidas. Nosotros todavía estamos, para hacer una analogía, alumbrándonos con vela, y en los países vecinos ya están usando la energía atómica para tener luz. O sea, hay una distancia muy grande. Nosotros estamos recién en el inicio del producto inmobiliario basado en el crédito hipotecario como un motor que realmente potencia la economía del país. Nosotros nos falta muchísimo camino todavía por recoger. Ya hay algo en el mercado, ya hay algunos instrumentos financieros que se están dando al crédito hipotecario, pero todavía es relevante en cuanto al efecto que produzca a un mayor crecimiento de oferta de productos inmobiliarios, de capacidad de compra de la gente, y en resumen, de un impacto en la economía mucho mayor del que hoy estamos produciendo. La verdad es que si vamos a hablar de recuperación, seríamos un poco mal agradecidos, ¿verdad? Porque recuperación se dice cuando uno estuvo mal o bajó. Y nosotros hemos sido un sector que en la pandemia hemos tenido la suerte, y hablo de la suerte, de poder seguir trabajando. Ha sido un sector que no ha tenido las limitaciones laborales que han sufrido en otros sectores en la economía. Y en este periodo de pandemia hemos visto que los diferentes proyectos inmobiliarios no solamente han continuado, sino que han crecido. Entonces, la verdad que estamos en franco crecimiento. Ya hace muchos años venimos en ese franco crecimiento, y esperamos, como te digo, que pronto se pueda solucionar esta problemática del acceso al crédito por vía del crédito hipotecario y poder comprar su vivienda propia para muchísima gente, que eso realmente haga el cambio del volumen hoy día que podemos seguir ofreciendo de productos, tanto para vivienda como para oficina o para negocio. Yo creo que el potencial es enorme y nuestras autoridades de a poco se están dando cuenta, las entidades financieras se están dando cuenta. Y como te decía, comenzamos con un crédito muy pequeño todavía, pero estamos confiados que pronto vamos a crecer y vamos a poder lograr tener los índices de nuestro país vecino. Bueno, justamente nosotros hemos estado, el año pasado, al final del año pasado con el ministro Pereira, el ministro del Ministerio de la Vivienda, hablando sobre el tema del desarrollo que se tiene pensado hacer en Chacoí, cuando se inaugura el fuente. La verdad que todavía falta mucho camino por recorrer, hay que sentarse con los intendentes de la zona, cuando hablo de los intendentes de la zona, hablo del intendente de Danagua, del intendente de Villahalle, el intendente de Nueva Asunción, y ver los programas que se pueden desarrollar para que realmente lo que se genere en el otro lado del fuente sea algo pensado, sea algo desarrollado, con todas las prerrogativas y todas las necesidades que tiene una ciudad y no seguir cometiendo los errores que creo que hoy tenemos, no solamente en la ciudad de Asunción, sino en todo el país. Yo creo que esa es una tarea urgente que va a realizar, es fundamental desarrollar, definir qué se va a hacer, dónde se va a hacer y cómo se va a hacer. Y todo desarrollo necesita una infraestructura. Sería una pena desaprovechar esta oportunidad de generar una nueva ciudad, o lo que se llama la nueva función, con los mismos vicios y los mismos errores que hoy tenemos en toda la ciudad de nuestro país. Lo que pasa es que el desarrollo inmobiliario necesita una infraestructura básica. ¿Qué es infraestructura básica? Hablo de básica porque nuestras ciudades tienen algo básico. Nosotros tenemos solucionales viales, tenemos que tener una solución eléctrica, una solución al tratamiento de basura, tenemos que tener una solución a los espacios verdes, al transporte público. La verdad es que el trabajo que hay que hacer en el otro lado del río, no solamente es lo que es nueva función, sino todo lo que se va a desarrollar alrededor de nueva función es mucha. Hoy hablar de comparativo sería una falacia. Yo no puedo comparar hoy día una propiedad en un barrio de Asunción con una propiedad en Nueva Asunción. Nueva Asunción no existe, es un pedazo de tierra, no hay nada. Lo que hay es una cantidad de empresas particulares que hoy están bloqueando sin ni un plan de crecimiento, sin ni un tipo de plan de ciudad, sin saber dónde se van a instalar la parte de industria, dónde se van a instalar los comercios, dónde se van a instalar las partes residenciales, las zonas residenciales. Entonces, hoy sería una falacia hacer comparativa y pensar en que, bueno, Chacuy va a ser más barato y eso va a ser lo mejor. Es imposible. Hoy desarrollar, así como está Chacuy, sería un engaño a la gente. Creo que primero que hay que desarrollar la infraestructura, hay que desarrollar la ciudad como concepto y después desarrollar lo que es propiamente dicho en la construcción, los diferentes productos inmobiliarios, no solamente residenciales, corporativos, comerciales, industriales, que seguramente se van a instalar en ese lugar. Yo creo que lo que hoy hay del otro lado del río hay lo que será la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria se da generalmente en lugares que uno cree que se van a desarrollar, que tienen potencial el día de mañana y la gente empieza a comprar tierra a seguramente muy bajo costo en comparación a lo que le digo de la construcción o la ciudad periférica, pero sin todavía una idea de cómo se va a desarrollar. Por eso te decía, yo conozco gente que hoy está haciendo loteamientos del otro lado del río, pero ¿con qué criterio? O sea, ¿con qué criterio hoy se está desarrollando en ese lugar? ¿Dónde va a estar? ¿Qué? ¿Y cómo va a estar? Entonces, creo que hoy lo que hay es una especulación inmobiliaria basada en una suposición de que la tierra va a tener un incremento significativo en los próximos años. Bueno, yo creo que el 2023 es un tren que viene ya en marcha hace mucho tiempo y va a seguir en marcha. Vemos como muchísimos desarrollos que están en etapas iniciales, que están por la mitad, que se están terminando, y creemos que cada vez van a aparecer mayor cantidad de ofertas, mayor cantidad de opciones para la gente que pueda elegir, no solamente en precio, en ubicación, en calidad, en cualidad de la vivienda. Entonces, es un muy buen año para el sector y es un muy buen año también para la gente porque la gente va a tener mucha mayor cantidad de ofertas donde elegir.